Música Hola, en este video vamos a hacer un challenge, un reto, que se llama Me maquillo sin brazos o con los brazos de otra persona Y mis brazos van a ser los brazos de John Hola Bueno, vamos a comenzar con una base poniéndola en toda la cara Y la vamos a poner con una brocha Ay, la brocha, ok, vamos a ponerla con la mano porque no encontramos brochas Vamos a ponerla en toda la cara Y ahora vamos a sellarla con polvos Son polvos sueltos y vamos a ponerlos con esta hermosa espalda Esponja de leopardo La agitamos muy bien y vamos a sellar la base con los polvos Ay, eso, le voy a poner la cara Y ahora vamos a poner contorno Con base no Vamos a hacer contornos con sombras Esa es mi paleta de Urban Decay Y vamos a usar sombras moradas En los ojos Dos Ok Just Just Where's your eyes? Ok, there we go Just get ready Corona, you're so good at makeup I know I'm so good You know y esto es y ahora vamos a poner en el otro lado de la cara un contorno morado ahora vamos a usar liquid eyeliner este es Sephora y lo vamos a poner sobre las pestañas y lo difuminan y lo difuminan el líquido, claro que sí es una nueva técnica no sabía eso tú has llegado a tantas técnicas sí, estoy muy buena ok, ahora voy a hacer mis ojos con el ojo claro, una brocha en el ojo que dejé allá, muy lejos y vamos a draw on my eyebrows no draw on, no draw on, fill in my eyebrows ¿por qué vas a hacer? y a mí me gusta que las dejas queden muy gruesas así, pero divina no, no lejos sabes, estás muy serio te darás un ojo muy serio sí, un ojo y voy a usar este lipstick Listo, ya que me acordé como oír, vamos a ponerlo en la boca y tengo que quedar con labios de hooker, es importante que queden grandes y ahora vamos a poner un poco de rubor y un nuevo rubor, blush, y voy a ponerlo sobre las pómulas, como mis pómulas están siempre tan ojo, estamos difuminando mi contorno morado con el rubor rosado en crema y me gusta cogerme el mentón para maquillarme, I like to touch myself when I'm doing my makeup, y ahora vamos a usar pestañina, mmmm, soy muy buena por ir a pestañina, bueno, este fue todo en mi maquillaje, quedé muy linda para salir, un beso para todos, y ahora me voy a vengar oh wow, you look really good, well hello, mi nombre es John, mis manos hoy están muy locas pero me voy a hacer un look para si, si estoy haciendo conciertos o eh, es muy, como se dice, clean, limpio, veamos, this is gonna suck, okay, we start off with foundation, so I'm getting it in my mouth, now I'm gonna put chocolate on my face, no sé cómo se llama eso, contour, contour, this is, contour, se ve como chocolate para mí, okay, so this is, this is what I call the eating Nutella look, and now we're gonna put some powder, can I use powder, rest in peace Michael Jackson, so a lot of powder, I got some powder in my mouth, let me just touch my mouth, you know, you gotta take care of that, I'm gonna go for some blush, let me just reach over there, I'm gonna grab some blush, now Laura, what Laura doesn't know is she has to know how much powder you put and how much blush, you see this, this is how I wake up, I'm, I'm beautiful, guess that's it, but there's one thing, oh, this is gonna suck, oh, okay, well I'm gonna use, uh, green, okay, I'm gonna, I'm gonna attack my upper eyelid, uy, uy, eso, eso no es mucho, creo, okay, me lo estoy arreglando, wow, mi veo tan lindo, mmm, okay, no sé, no sé qué me estoy haciendo ahora, oh my god, me siento tan linda, I look like Lady, what, you can't finish with that, a little bit of a, eye liner for the lips, just the way I like it, pink, well, there's more, I'm just gonna keep going, just because I look so beautiful, uh, I'm getting ready for the after show now, so, um, here we go, it has a nice, unique taste to it, and I, I'm just, I dropped it, it's, it's normal, people, people, it's normal, it's normal, how are you, how are you, how are you, how are you, so big, wow, well, now I'm ready to work in the corner, I don't know if you're going to come with me, yes, I'm like, the pink, yeah, well, this was all the video, let's go down the redes de John, your Twitter, Instagram, okay, todas las redes acá, all that stuff, just, somewhere, 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 no olvides suscribirse y, eh, escribirnos cual, quien quedó más bonito, más bonita, who's pretty, prettier, oh, then I beat you there, honey, you will, yeah, of course, yeah, well, hey, okay, I did well, I didn't, I didn't, I didn't look at it, I didn't, I didn't, it was, it was, yeah, it's a very far from the camera, I didn't see anything, you still can be like, looking at the side, but I could, right, no? You, if I was looking at it, escribir, no, yo estaba viendo, pero sí se pueden mirar, bueno, nos vemos el otro día, chao.